Música Sí, estamos preparados pero yo siempre digo que no hay que cantar una victoria hasta que la cosa no termine Hay que trabajar muy duro todavía Sí, yo sabía que la experiencia contaba mucho, hoy no fue la excepción Lo pudimos hacer y ahora disfrutar Podría ser, podría ser pero hay que esperar todavía Así es, es el momento Creo que el propicio para poderlo hacer ahora solo queda ver con respecto a lo planificado que es lo que viene Yo creo que también es digno de agradecerle a mis compañeros el trabajo que hemos hecho durante toda la vuelta Alfredo colocándose como líder antes de lo previsto Y pues bueno, eso sirvió de mucho para liberar presiones, para estar más tranquilos Y pues un merecido liderato para él, la verdad que me alegra mucho Me alegra por su familia, por el equipo y por todos Así que creo que el equipo en general está haciendo un buen trabajo Música Música